¡Suscríbete al canal! No, no es mi estilo, pero... No lo conozco igual. Le gusta un poco la joda, dice. No, otro más no. Vamos al siguiente, por favor. Este no, entonces. Siguiente, por favor. A ver, que pase el que sigue. Leo Monteiro. ¿Todo el mundo me está buscando novio? El mismo. Mirá que pareció el siguiente. No, porque hiciste, dice, pónganle más fotos mías, dijo él. El logro Fabián, me gusta este. No, no te gusta. El logro no. Mirá las tetitas. ¿Con algún futbolista estuviste con futbolistas? Sí estuvo con futbolistas. Sí estuvo. Me ponen en una situación, no. Bueno, logro no, entonces. ¿Por qué logro no? Porque es parecido a Tomás, no sé. ¿Es parecido? Mucha noche, ¿no? No, no sé. Y personalidades, sí. Mujeriego, salidor. Un chiquilín. Un chiquilín. Un chiquilín de la noche. Tercer candidato. ¡Vos! ¡Primero acto! No, Mati es la mejor. Chicos, también nosotros le estamos mostrando. Es como entre dos panes. ¿Qué es eso? Muéstrenme. Pero Mati, paren, Mati es la mejor, porque me ayudó a conseguir los pañales para mí, y le hago un montón de cosas, ¿eh? Así que... Él te entra por la solidaridad. Dice, vení, te doy esto, te puedo dar lo otro, te puedo dar un poco por lo otro. Tengo mostrado tres mujeriegos terribles. ¿Te tiramos otro Matías alguna vez o no? No, no, no. No, nunca. Qué lindo que hicieron la misma pregunta. Tenemos otro candidato, entonces, no Matías tampoco. No Matías. No Matías. Te negado. Siguiente y último, el presidente de la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿cómo te gustan, Jimé? No sé, pero no... Bueno, no sé, me pasaron, estamos dándote una mano. Antes de Tomás, ¿hubo un denominador común en los caballeros que estuvieron con vos? Sí, pero no salen tantos. No, no son tan salidores. No son tan salidores. ¿Más tranquilos? No, morochos. Morochos, básicamente. ¿Altos? Sí, altos. Altos me gustan. ¿Te gustan los tipos de así, más charlatanes o más tímidos? Y, o sea, que sean tímidos, pero tampoco... Tampoco es un mole. Escuchame, pero justamente el punto de conflicto con Tomás era que salía mucho de noche. ¿Vos no querés más casero o más? Sí, igual cuando estábamos, no. Y siempre le preguntan, ¿qué Tomás, qué Tomás hay? Claro, ¿qué Tomás, qué Tomás? A ver, Tomás, a ver. A ver, adelante. Después otro, ¿otro más? ¿Después otro? A ver, por favor. Ah, barrantes. ¿Quién nos sale? No sé quién es, me dicen acá. El ex de Pampita. Ah, el ex... No, bueno, pero... Martín Barrantes. Ya tiene hijos, todo. No, no. No tiene hijos. Esto, pará, vamos a explicarle. Otro nivel, Polo. Te digo, me da más, me da más, como empata más con Constantini, por lo caretón, chetón. Entonces, Polo, punta del este, Sara Ferguson, la tía. Claro. No, si da Tomás, no. El ex de Pampa. El ex de Pampa, por otro lado. Una noche para que te cuida el hijo, está muy bien. A Pía le gusta, a Pía le gusta. A Pía le gusta. A Pía le da todo. A Pía le da todo. Una noche que me cuida el hijo. Hasta ahora. ¿Hay otro? ¿Hay otro? A ver. Es bonito, es bonito. Le gustó, le gustó. Le brillaron los ojos. Pero es re lindo. Este habla poco. ¿Habla poco? ¿Toca el ukelele, toca la guitarra o algo de instrumento? La entrevista que hicimos... Que toque la guitarra, eso me gusta. Para, es más timidón en la entrevista que le hicimos, más timidón. La mamá siempre mira a Eme, un beso para la mamá. Un beso a la doña Díaz. Este puede ser. Habla italiano. Este puede ser, es lindo, es muy lindo. Es laburador. Habla italiano, va a ser protagonizar Amores Salvaggio. Que sea actor, no te molesta, porque se va a besar a otras minas. No. Hay más, hay más. Hasta ahora este. Sepárame este, este sepárame. Hasta ahora, Guirado Díaz. A ver. Otro más, a ver. No. Me gusta. Un poco entre el año. Es querendón. Sabo bajo la campaña, un novio para gilio, en el hashtag. Un novio para gilio. Un poco con Silvio. ¿Soltán tampoco? Saliste con hombres mayores. Aparte fue mi ex, de tres años. ¿Cómo? No, no, fue el tío. ¿Qué? ¿El tío vendría a ser? Ah, claro. Vos saliste con el chico este. Gravioto. Claro, Gravioto. Fue el hijo de Silvio Azulán. El hijo de Silvio que estuvo en el... Ah, el hermano. El loco lindo, sí. ¿Cuál es el tío? Sobrino. Sobrino, boluda. No, bueno, claro. ¿Cómo dice Silvio? ¿Cuál es la frase que debe decir Ijitus para convertirse en super Ijitus? Tiempo. ¡Ijuku, juku, 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 juku! ¡Vamos! Está muy bien. Muy bien. Más preguntas de Silvio. Más preguntas de Silvio. Por favor. ¿En qué año se estrenó la película de dibujos animados Petete y Serapito, escrita y dirigida por García Ferrer? Tiempo. Esta la sabe pompín seguro. 63. 69. ¿1963? Perreta debe saber. No tenemos. Está bueno preguntarle, Silvio hacía, tipo, si los domingos se va a comer pastas con tu novio y Silvio, tipo, dice, ah, hago una pregunta o algo. No, nunca lo hubo, una sola vez. Acá lo vi. Ah, acá. Una sola vez. Bueno, tenemos el siguiente, señor director. Siguiente candidato, por favor. Andy. ¿Dá para darse? No, no, es buena onda. Me gusta escucharlo en la radio y todo esto. ¿Ha sido entrevistada por Andy Cusasso? No, no creo. Bueno, puede salir con Cayetano Escudero y... Cayetano Escudero. Me gusta Andy. Me gusta Andy. No lo veo yo con Andy. No lo veo Andy llevando los fríos para acá y para allá. Bueno, otro más, a ver. No, no me gusta. ¡Carnel! ¡Carnel! ¡Carnel no te va a faltar! No, no me gusta. Chicos, por favor. ¿Cómo va a salir con Samil? ¿Quién es? Samil. Trae de la carne. ¿Sabés qué? Te pongo a la parrilla. Ponéle el ancho peuchele también. Por favor. En la variedad está el gusto. No me gustó. ¿Quién está haciendo este? Tenemos uno más que puede estar en control. A ver. Canija. No, es demasiado callado. Si no sabe hablar, pobrecito. Y bueno, ella dijo que no hablen tanto. Alexander Polo, Polo Alexander. ¿Cómo me olvidé el nombre? Alexander Canija. Alexander. ¿Te gusta? ¿Lo has visto? No, por la tele cuando... ¿Por la tele no te gusta? No. ¿El lomo? ¿Le entendés cuando hablan? No, no mucho. No. No. ¿Tiene otro? ¿Cómo está ahí con truco más? A ver. A ver, uno que le gusta. ¡No! ¡Pero paren! ¡No me gusta! Pedí al responsable de este casting porque la verdad que la están hundiendo. No, me están hundiendo. Escuchá, el Burrito Ortega es habilidoso, simpático, tiene un buen pasado. Me gusta este casting. Se echó un par de mocos, pero al lado del tuyo tampoco. Pero él también... ¿Che, onda el Kun Agüero? ¿Así te gusta? No, no. Aparte está... No importa. Supongamos que está en el Kun. No, que no estén casados o que no estén con novia. Claro. No, pero él se refiere al Morochito Restacón, futbolista, cancherito, buena onda. ¿Te gusta ese look? Sí, no, no. ¿Coguita? No. No soy botinera, algo, como se diga, pero... Bueno, pero algún botín de alguna vuelta. Sí, puede ser. Alguno saliste. No. Sí, ya saben. No, no está bien. ¿Que tenga un billete es importante o no? No, basta. Que no sea como... Sí, basta. ¿Para qué es un billete? Que no esté tranquilo. Si no tiene que lo comparta. Claro. Sí, mirá.